Gracias, gracias, gracias. Sí, un orgullo, la verdad que sí. Y unos nervios también, ¿no? Bueno. Gracias. No, nada, no te voy a decir nada más que lo que se vio. Imaginate que no, no. Esto no es lam. Sí. No, no, ¿qué querés que te cuente? Lo que se vio, la verdad que un privilegio, un orgullo, un sueño también, de a ratos una pesadilla porque si yo hubiera sabido lo de las cuentas, me hubiera preparado un poco, tanto la caligrafía como... No, eso no, no. No, no, no. Para mí siempre escucharla es un lujo, así que charlar es ya directamente un sueño, un privilegio. Sí. Bueno. No, 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 bueno. Bueno, si la vuelvo a ver le digo, le digo, le mando, le mando tus... Dale, dale. Voy a hablar ahora en el programa, voy a hablar un poco de eso. Sí. Sí, porque recibí mucho... Bueno, ahora te cuento, ahora te cuento. Poné tres estrellas y avísale a la gente que arranca ahora. Por YouTube, por Twitch, sí. Ahí va. Dale. Arrancamos. Dale. Chau. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 20 minutos pasaron de las 13 horas en todo el territorio de la República Argentina. Para quienes nos estén mirando en vivo, nosotros transmitimos desde la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, donde en este momento la temperatura está lindo. Dicho en términos técnicos. A mi izquierda, mi amiga y compañera Ivana Yerma. Saludar, qué rozagante te ves. Pensar que el lunes, en este caso, es bajar. ¿Viste que el lunes, en realidad, es empezar y meterle toda? Es bajar, es bajar. ¿Cómo es tu descanso? Voy a, obviamente, vamos a charlar de lo que pasó el fin de semana, como hubiéramos charlado en cualquier lunes, en el cual Cristina habló el sábado. Con, obviamente, el agregado de que tuve el privilegio de estar ahí cerquita. Pero no tengo para contar nada que no se haya visto, más que cómo me sentí, que lo habrán interpretado. Recagado en las patas, obviamente. Y muy nervioso, sobre todo en el momento pizarrón, en el que quiero profundizar en un ratito. Quiero agradecerles, obviamente, a todos los compañeros y compañeras que me han mandado dos millones de mensajes este fin de semana. Y realmente fue conmovedor la cantidad y, sobre todo, el tono que eran todos un poco... Nos sentimos que estábamos con vos ahí, me decían los compañeros. Porque ella en un momento me dice, periodista, quizás un periodista tiene con ella una distancia, una forma de vincularse un poco más alejada. Yo a Cristina la quiero mucho, igual que la gente que nos mira, o que la inmensa mayoría de la gente que nos mira la quiero, la admiro, y la sigo hace mucho tiempo. Por lo tanto, estaba, obviamente, muy nervioso. Como seguramente hubieran estado ustedes, compañeros, y por eso creo que el tono de los mensajes era, Pepín, me sentí, te juro, cuando te paraste, sufrí con vos, transpiramos mientras hacías las cuentas. Es que ya un acontecimiento que tiene toda esa cantidad de gente mirando, aunque al lado tuvieras, no sé, a Daer y a Cuña. Sí. Es una cosa que sabés que va a salir por absolutamente todo lado. Yo me hago fris encima. Es que a mí me preocupaba mucho no hacer un papelón, no volcar un vaso de agua, no tropezarme, no decir, vamos a presentarte sinceramente. No sé, cometer un error grave, un fallido, esas cosas que decís súbito. Así que estaba como muy preocupado por eso. Y la verdad que en el momento que me dice, parate, que vas a tener que sumar, digo, ¿en qué momento esto se convirtió? En una clase de matemática de cuarto grado. No lo puedo creer, realmente. Hubiera practicado por lo menos la caligrafía. Hubiera tomado una clasecita de matemática. Gracias, gracias, amigos. Gracias Florencia Díaz, gracias Fiamma, gracias Flora, Julián, Sarubí, Brenda, Elisa, Liz, Majo, Diego, Lucas, Mónica, Natalia, Jazmín, Coti, bueno, a toda la gente que ahí me está escribiendo. Relajá. No, ahora ya me relajé un poco, ya me relajé. Y aparte pude volver a verlo, porque realmente mientras sucedía la charla, a mí me preocupaba esto, poder estar, no a la altura, pero digo, no es... No pasar papelón, no ser un quemo. No ser un quemo ya es salir ganando. Tal cual. Entonces lo volví a ver y bueno, me quedé con algunas cosas que quisiera comentar, repasar. Algunas ya las comentó Colombati, pero bueno, insisto, cualquier lunes en el cual el sábado hubiera hablado Cristina, estaríamos hablando de esto. Ahora con el agregado de que tuve la suerte de estar cerca. Pero primero vamos a analizar si les parece algunas frases que nos dejó la compañera, la vicepresidenta. Yo haría una mención un segundo a que Marcos está en cama. Que no está hoy, por las dudas, para despejar cualquier suspicacia. Bien. Que está en cama, pero que ya va a volver. O sea, mañana, sea pasado, cuando corresponda. Creo que se enteró del jinglazo que estamos armando y le dio un patatús. Y le dio un patatús. Un surmenage. En cuyo caso, te digo, Marquitos, relajate, amigo, esto no es estrictamente una competencia. Ganamos todos con la fábrica de jingles, pero le decíamos una pronta recuperación a Marcos. Hoy cuando... ¿Cómo? Hoy cuando mandó el mensaje, no sé si le dije. Ah, sí, le dije. Sí, pero no sé si nos están jugando sucios estos dos. Yo ya no sé si no hubo un envenenamiento. No sé qué están dispuestos a hacer por un jingle de oro estos dos. Eso es lo único que quiero decir. Yo pienso lo contrario. Y es que el guacho se quiso excusar. Hoy está haciendo un jingle. Se tomó el día para... Yo le dije, bueno, hacete unas lyrics entonces ya que no venís. Exacto. Le diré, hacete unas lyrics. Hacete unas lyrics. Y bueno, esperemos que venga con algo a la altura, ¿no? Yo antes... Porque jueves no se enferma. No. Jueves no se enferma nadie acá, chicos. Jueves acá no se enferma nadie. Olvídate. Para que te iba a decir algo y ahora me olvidé. Ah, cuando estaba... Todo el sábado hasta que sucedió, estaba muy... ¿Cómo? ¿Cuándo rendiste un final? Sí. Viste, que lo único que decías es rendirlo. Sí. Y estaba todo el sábado diciendo, no veo la hora de poder volver a mi casa. Eso salió bien. Hacer un chinguelo, olvidarme de todo, relajarme un poco. Y recién lo pude hacer el domingo porque volví a casa realmente todavía muy nervioso y conmovido. Compañeros, compañeras, el sábado habló Cristina. El sábado volvió a hacer una intervención pública. La vicepresidenta, después de... Calculo que tres meses, dos meses y medio. No tengo la fecha exacta de la última, si no me equivoco. Fue cuando presentó el simulador de Aerolíneas, ¿no? Claro, fue cuando fue el lanzamiento de la candidatura de Massa, que hubo un par de seguidillas. Tal cual. Y después, y en el medio pasaron las PASO. Claro, exactamente. Bueno, y sobre esto también habló Cristina puntualmente, sobre los que le reclaman que hablo, sobre los que preguntan por qué no habló después de las PASO. Y esto fue lo que dijo. Si me permitís, Pedro, una digresión porque estamos hablando de direcciones. Obvio, es que bueno, te lo permitís. No, no te permito, Cristina. Y la verdad que hace tiempo, para ser más preciso, hace dos meses, un mes, un mes y medio, que vengo leyendo editoriales, notas periodísticas, que no hablo, que el silencio, que no hablo del resultado, que no hablé del resultado de las elecciones, que si Massa, si lo apoyo a Sergio, que si no, y hay editoriales y gente que habla en la televisión. Bueno, a ver, ¿qué iba a decir después del resultado de las elecciones? Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes. A ver, cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decían que prácticamente quien resultara vencedor en la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente o presidenta de la República Argentina, que nosotros estábamos en la lona, que en fin, bueno, en un programa de televisión en mayo, allá en mayo creo que fue, ¿no? Mayo. Dije que iba a ser una elección atípica, de tercios, y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso, y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales. El candidato de la Libertad de Avance y el candidato de UP se dio lo que preveíamos. Pero, a ver, alguien el otro día me dijo, acertaste o adivinaste, como si esto fuera una cuestión de adivinar o de azar. O sea, en definitiva, cuando yo dije en aquella oportunidad esto, dije, hice un razonamiento muy lógico. El razonamiento lógico era que en el 19, cuando construimos el Frente de Todos, hicimos una elección en la cual las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos. ¿Y por qué? Porque había sido horrible el gobierno de Macri, horrible, horrible para la gente. Y la gente tenía la memoria de cómo había vivido en la Argentina hasta el 2015. O sea, que era una cosa evidente. Y luego, fíjate que en ese paso concurrió a votar el 76% de los argentinos, 76% de los argentinos y la diferencia fue de 15 o 16 puntos. O sea, había una expectativa, una ilusión, una esperanza de volver a vivir, no una vida en Disneylandia, pero una vida en la cual podías pensar en comprarte una casa o en comprarte un auto o en progresar o en estudiar o en viajar. ¿Cuánta gente viajó? Por primera vez en la historia, por ejemplo. Había una expectativa de que había vivido años donde era posible soñar con el progreso. Eso fue lo que votó la gente. Bueno, ahí está. Una forma, como el famoso meme de Cristina, realmente pasó todo lo que dije que iba a pasar. Y es cierto, Cristina dijo cuando tuvo su participación en Duro de Domar con Pablo Dugan, veo una elección de tercios donde lo importante no es tanto el techo sino el piso y entrar al balotage. ¿Y eso realmente se consumó? ¿Qué va a salir el lunes a decir? ¿Vieron? No, no, pero bueno, siempre va a ser que hable o que no hable. Si habla porque habla, si no habla porque no habla. No se refirió, ¿no?, a casación, digamos. No, no, no. Porque también fue el mismo día que se anunció que Cámara de Casación reabre las causas, que se anunció esta charla. Sí, exacto. Fue todo medio a la vez, yo pensé que iba a contestar algo sobre eso o hablar. Tranquilo que no habrá querido regalarles el título. Cristina armó una charla para presionar a los jueces, ¿viste? Que son las cosas que hacen siempre cuando ella habla. Pero no, creo que no se refirió al tema. No, no, no. Más habló mucho, vamos, habló un poco de eso con Novarecio el jueves. Ajá, no lo escuché. Que circuló mucho, yo la vi hoy. Circuló mucho porque obviamente que Novarecio medio que quiere que le digas y sigue pensando que tienes una chorra que tiene que ir presa. Eso lo dijo Novarecio a Massa. No lo dijo así, pero digamos, lo quiere apretar un poco. Y Massa le dice, mira, a mí me llama la atención el calendario judicial. Porque tiene una precisión electoral. Sí, la verdad. Que realmente a vos debería llamarte la atención, lo es como periodista. La verdad. ¿Y qué le dice Novarecio? A mí me llama la atención que ante pruebas contundentes haya cerrado la causa, no sé qué. Pero estuvo muy bien como, no solo esquivando, sino retrucándole desde acá en el canal de Macri. Sí. Y estuvo bien Massa ahí. No, me parece que Cristina no quiso regalar ese título y que fue en gran parte una charla para que nosotros, para que los militantes contemos con insumos, con herramientas para pensar presente más allá, y esto es algo que nos pasa mucho, más allá de la coyuntura y la dinámica electoral, que a los militantes nos pasa mucho, que pensamos entre elecciones, bueno, entre las legislativas y las presidenciales. Y me parece que los dirigentes, o algunos son los más destacados, tienen la capacidad de poder ver la película entera y no simplemente, bueno, no, porque si los tres puntos de Schiaretti van acá, que es un poroteo muy chiquito. Y a la vez va a dar para poroteo, o sea, a la vez hay una parte material de los tercios, ahora salió la encuesta esa de la CELAC, que es la unidad, más o menos había pegado, ya sé que no nos regimos por encuestas, pero estaba recontra, parejo, lo mismo, a un punto, cada uno de otro, que decís, en un margen de error, en una fiscalía, no sé qué, se puede dar vuelta al mundo. Y además, boluda, faltan un mes. Falta menos un mes, sí. Sí, o sea, todavía puede pasar cualquier cosa realmente. Recordemos que la última semana antes de las PASO fue muy mala para todos, no solo para nuestra fuerza política, para todos. Y, bueno, me parece que Cristina esta intervención la hizo más que para otra cosa, para eso, para que nosotros, los y las militantes, tengamos, bueno, esto, ella obviamente lo hace un poco a modo de chiste cuando te manda a leer o a estudiar, pero me parece que tiene que ver con eso, con, che, está todo bien con el telefonito, con la dinámica de las plataformas digitales, que TikTok, que YouTube, de hecho hoy Cristina se abrió una cuenta de TikTok. Ahora, si estamos pensando solamente en lo efímero en el corto plazo, y nos van a empomar toda la vida, ¿no? Hay un tema generacional también que creo que tiene que ver con que nosotros formamos parte de una generación muy poco dispuesta a la frustración, creo que la dinámica que tenemos, el vínculo que tenemos con el celular, con que aquello que nos aburre lo eliminamos en un segundo, con que aquello que no nos gusta dura eso. Sí, nos terminamos volviendo descartables nosotros, volviendo descartables a los que nos rodean. Todo lo que consumís dura un día, boludo, o sea, la entrevista que viste ya en tres días no sirve para nada. No, pero se ve a nivel humano también eso, ¿eh? En todo, en todo, entre las personas es una lógica de descarte redes soladoras. Totalmente, totalmente, 100%. Bueno, ya nos estamos yendo un poco, pero me parece que tiene que ver con esto de, che, no podemos pensar todo el día en el lunes, ¿viste? Alguien tiene que poder mirar un poco la película, obviamente una fuerza política, no todos tienen que hacer lo mismo, pero me parece que un poco la intervención de Cristina apuntaba a eso, ¿no? A decir, che, hay cosas que ya vivimos, hablo de Cavallo, hablo de los 90, de la convertibilidad, del 2001, que fue cuando salió el libro. Bueno, tratar de ver la película, obviamente es algo difícil, pero bueno, es el esfuerzo que uno tiene que hacer. Y de alguna forma nos manda a estudiar, a leer. Así como algunos dicen, agarrá la pala, yo digo, ¿qué dice? Y fíjate vos que al final de la dictadura aparecen también dos economistas vinculados con el endeudamiento. Y acá quiero hacer una mea culpa. Porque, Pedro, te quiero contar, y seguramente vos también lo repetías, que Cavallo, que en ese momento cuando terminó la dictadura estaba en el Banco Central de la República Argentina, es el que había estatizado la deuda de los grupos privados, los grupos privados con nombre y apellido, Pérez Compán, Techin, Bulgueroni, Sokma Macri, toda la deuda que tenían estos grupos económicos que habían aparecido como capitán, es decir, la famosa formación de los capitales de la industria, toda la deuda privada de estos grupos fue estatizada. Y yo todavía dije que la estatización la había hecho Cavallo. Bueno, pero parece ser que Cavallo estatizó, sí, pero la deuda en pesos. Hace pocos días leí un artículo donde la deuda en dólares la había estatizado el dictamen de quién era el jefe de moneda o de deuda extranjera en el Banco Central. Melconian. Que era Carlos Melconian. ¿Qué es? ¿O así? ¿Por qué me mirás con esa cara? ¿Vos tampoco sabías? No, no sabía, la verdad. Ah, bueno, bueno. Entérate. Yo no lo sabía. Entérate. Si no lo sabías vos, imagínate, yo, Cristina. Bueno, pero vos sos periodista y tenés que investigar. No, yo soy un militante político. Ah, bueno, bueno. Más obligación de leer. Más obligación de leer. Entérate tú. No, increíble. Le voy a pedir a todos los militantes, y en general a los argentinos, y en general a los argentinos, que así como dicen garren la pala, yo digo, garren los libros que no muerden, garren los libros que no muerden. Miren, yo sé que el telefonito es importante, pero probá a hacer lo siguiente, lee un libro y cuando no entendés algo de lo que dice el libro, sea un término, sea una idea, una teoría, un autor, ahí sí agarrá el teléfono. O sea, lee el libro con el teléfono al lado. Te digo que es fantástico. Fantástico, pero el libro... Yo sé que estoy pidiendo demasiado, tal vez, pero a ver si podemos generar un poco de pensamiento propio. Pasa, Cristina, que los que somos un poco más boludos y tenemos el celular al lado del libro, nos distraemos. Es en un segundo. El celular nos vende apps para poner el celular para que no nos distraigamos con el celular. Hay que ser un imbécil, incluida yo, ¿eh? Somos unos tarados. Totalmente, pero creo que tiene que ver, hablando un poco más en serio, con esto, de que no para pensarlo en términos paranoicos y esquizoides, nos está dominando el celular. Pero sí, pero sí que tenemos una... Estamos subordinados a una dinámica muy efímera, ¿no? Yo en los portales que leo, por ejemplo, casi todas las notas tienen algún error de ortografía y de edición. Que no corrigen, ¿por qué? Porque al día siguiente ya pasó la nota. No, y también por las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Totalmente, totalmente. Obviamente, porque ya ni siquiera es... Ay, qué burros que son los periodistas, no están formados. No, no, no. Cualquiera en el apuro, la persona más formada del mundo en el apuro, o tipea mal una vez, está al lado de la otra, o le pifia porque le pifia. Total. De pifiaza las cosas. A lo que voy es, consumimos todas cosas que duran un día. Sí, sí, sí. El viral del día entre días ya no existe más. Te paso ahora los TikTok que eran virales hace dos meses, y digo, uy, ¿te acordás de esto? Que por otro lado es bueno, justo cuando fui a Rosario hablamos un poco de eso, que también es bueno que si pasas... Imaginate que se te caía el pizarrón. También era bueno, esto también va a pasar. Hay algo bueno de que sea todo medio rápido, que es como, bueno, esto también se va a terminar tranquilo, ya otro va a pasar papelón la semana que viene. Si me tropezaba y me clavaba un fibrono en el ojo... Porque si no, te matás, te matás. Es cierto. Igual es cierto que al que le pasó le genera un daño, o sea, del orden que sea. Pero hay un tema en términos políticos que es un problema. Es un problema del cual soy, digamos, no lo denuncio como algo ajeno. Y pasa mucho cuando hablamos con otras generaciones militantes que yo a tu edad viste esa cosa. Y es cierto que nosotros... Tiene algunas ventajas, ¿no? Por ahí. Nosotros comunicamos con otra potencia, por ahí. No sé, digo, no es todo malo lo que está pasando, pero para pensar la política es cierto que la pensamos en extremo corto plazo, ¿no? Sí. En la nota de hoy, de ayer, de mañana, la encuesta que mide... Es que también incluso hay que planificar así la comunicación. O sea, no es solo pensar cómo repercutió esto que hice porque lo hice. Es al revés. Es cómo hago para que esto repercuta en esa lógica. Lo hacemos todos. Nosotros también queremos, Gelatina, hacer un corte que circule. ¿Entendés? Todos queremos que las cosas circulen y pensamos como estrategias en función de esa lógica. Entonces, sí, estamos formateados, obviamente. Ni hablar. Y ni hablar que... O sea, este movimiento, esto, que lo haces todo el tiempo, este movimiento, lo haces con las personas. Sí. Desde Instagram, pasar stories, apps de citas, pasás personas. Pasás y nos vamos formateando así. Total. De hecho, ¿cómo nos referimos a Alberto? Nosotros mismos, ¿no? Es tipo... Ya está. Sí. Qué sé yo. Capaz para adentro se puede armar algo más humano. Sí, totalmente. Pero bueno, digo, para pensar la política, es cierto que uno no puede pensar solamente la foto, hay que tratar de ver la película. Y me parece que uno de los objetivos que tenía Cristina el sábado era un poco eso. No hizo referencias muy puntuales a Patricia Bullrich. Creo que no la nombró con nombre y apellido, pero en algún momento se refirió a ella hablando de las personas que no distinguen entre inflación y deflación. Bueno, se privatizó todo. Todo era... ¿Y qué pasa en el 2001 cuando se produce el derrumbe? Todo ha marcado el libro. Todos vieron esa serie fantástica de Benjamín Ávila, 2001. Se cae todo. No le devuelven a la gente los depósitos. Ya había pasado con el plan Bónex en el 89, ¿no? Diciembre del 89. Vieron a la gente pegando los bancos. Bueno, esto... ¿Y qué pasaba en ese momento? Era todo privado. Todo era privado. No había nada público. No había jubilados. No había planes. O sea que no había déficit, imagino, ¿no? No había... No era el problema. El problema fue, tanto en el 89, cuando había deflación en la Argentina. Si en el 89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso. Ese que hay algunas que no distinguen, ¿viste? Y dicen deflación e inflación. Bueno. Sí. Un lapso tiene cualquiera. Y que Melconian siga ahí, por favor, traduciendo, porque si no... No ama Melconian. Va a estar complicado. Va a estar complicado. O sea, el modelo se cae por hiperinflación y se cae por déficit cero. Pero en el año 2001 yo era diputada y se discutió no solamente el déficit cero y se aprobó, sino que además se aprobó la intangibilidad de los depósitos. Una ley que decía, el banco te tiene que devolver... No, nadie se puede apropiar de tu depósito en pesos, en dólares. Sacaron la ley, la sancionaron y se cayó igual. Allá por hiperinflación y acá por deflación. Allá era todo público, acá era todo privado. Pero entonces, no es que público, privado, déficit cero, no déficit cero. Pero es que por ahí no parece que nos va la cosa. Bueno, y es cuando Cristina empieza a mostrar los cuadros. Hay un dato que recuerdo entre todos los que mostró, que es que Brasil tiene un déficit del 7,4 y una inflación del 4,2 y nosotros tenemos un déficit del 4, y pico y una inflación del ciento y pico. Que ya no dice. No es todo transpolable. Exacto, no se termina estrictamente ahí. Pepe, estuviste ahí, sí, la verdad que sí, es increíble. Yo todavía lo veo... ¿Sos el mismo que acá? Chicos, es el mismo, ¿eh? O sea... Lo veo y no lo puedo creer. Si ponen uno al lado del otro, misma persona. Yo ahí quise tirar un centro que me salió mal, porque en alguna intervención de ella, no recuerdo cuál, recordaba que ella había dicho que el estado que quiebra en el 2001 no se hacía cargo ni de YPF, ni de Aerolínea, ni del agua, ni de un montón de cosas que dicen que son las causantes. Exactamente. No teníamos nada de eso y sin embargo teníamos déficit. Bueno, y tengo dos más para repasar de las intervenciones de Cristina el sábado. Obviamente esto quedó subido a su canal de YouTube y a un montón de canales, porque C5N lo subió completo, etc. ¿Se puede ser corporativo de derecha, pero también de izquierda? Yo no digo que las cosas estén bien. También nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que no hizo el gobierno, porque ya las dijo oportunamente. Pero voy a hablar más que nada también de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado a discutir. Porque no es cierto, Pedro, que la gente ya haya derechizado. A ver, querer tener mi casa, hoy ya no es ni tener casa, hoy no puedo alquilar. A ver, querer tener clases tus hijos que van a la escuela pública, pero no podemos seguir diciendo que defendemos la escuela pública, pero mandamos a los chicos nuestros a la privada, porque no tienen clases. Y tenemos que discutirlo nosotros. Y yo sé que los compañeros por ahí, docentes y demás, me acuerdo en el año 2012, yo era presidenta y dije en un mensaje del primero de marzo, pero Dios, me saltaron a la yugular. Pero compañeros, compañeras, si nosotros no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión, que no van a ser las condiciones reales. Van a ser y tenemos que discutirlo sin enojarnos, sin enojarnos. Vos hablás de Néstor. Néstor, durante 12 años, gobernador de la provincia de Santa Cruz, nosotros pagábamos presentismo. Yo sé que es un tema álgido y de discusión. Pero saben qué nos pasaba, que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutirlo eso sin enojarnos, porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo, los vouchers, las universidades pagas. Realmente creo que tenemos en serio que discutir las cosas, porque nuestros motivos y nuestras razones son valederas. Pero no tenemos tampoco que tornarnos corporativos. Porque se puede ser corporativo de derecha, pero también se puede ser corporativo de izquierda, porque la corporación, en definitiva, la corporación en definitiva, es cuando un sector privilegia sobre el resto. Y por ahí, sin advertirlo. Esto no es un problema de malos y buenos. Es un problema de intereses. Mientras veo el video, también recuerdo algo que me pareció muy llamativo para bien desde ese lugar, que es el componente juvenil que había en la platea. Había muchísimos pibes y pibas, no sé, de 20, de 18 estudiantes. Y esto que señala, que me parece que está bueno y que ahí tenía ganas de preguntarle algo que no pude, que es, bueno, estas cosas hay que discutirlas porque hay discusiones que nosotros damos por cerradas y que cuando nosotros las cerramos, se terminan discutiendo en los términos que quieren nuestros adversarios. Sí, pero yo creo que la mejor forma de discutir el ausentismo de los paros docentes es quizás que los docentes no ganen unos salarios abajo de la canasta de pobreza o de indigencia. ¿Y por qué supones que ella no plantea eso? Y porque hay un, como que se centra mucho. Primero que agarra un gremio muy específicamente que fue muy, históricamente, muy maltratado y muy desprestigiado. No sé, Vidal diciendo que son maestras frustradas, lo que quieras. O sea, que son trabajadores frustrados, profesionales frustrados. Esto es histórico. Ganan muy mal, tienen una responsabilidad muy grande, están recontraprecarizados, la mitad del salario lo tienen, no remunerativo. Entonces, como agarrar un gremio así, un gremio encima tan noble como es la docencia y que está eso, ¿viste? Pero no es un gremio que está en buenas condiciones. Y decir que es corporativo. A mí me parece que lo que mejor evita los paros es que el Estado pague y dé buenas condiciones a los docentes. Y pero, ¿quién mejor que ella y Néstor para decir eso? Claro, pero hay como una cosa que justamente es la agenda de la derecha. Es que no haya paro. Masa también la está agarrando. Masa también dijo que va a traer paro. Pero creo que ella está planteando otra cosa. Perdón, yo interpreto otra cosa. Ella justamente lo que está diciendo es que tenemos que abrir la discusión, justamente, y discutirla en nuestros términos, porque ella señala esto. Bueno, que a vos no quieras que te afanen cuando estás en la parada de colectivo. Válido. No es de derecha. Lo que sería en todo caso de derecha, también dice algo que me parece importante y que los peronistas lo saben muy bien, derecha e izquierda no son categorías que sirvan para interpretar la política argentina. ¿No? Porque Cristina es de derecha. No. Es de izquierda. A su izquierda está la par y lo dijo ella. Pero ¿te parece que es una persona de izquierda? En términos relativos, sí. No, yo siento que no y nunca la escuché a ella decir yo soy de izquierda. Y me parece, usó este ejemplo como podríamos tomar cualquier otro. Las discusiones hay que darlas porque en este momento en el cual ellos tienen una capacidad tan avasallante sobre la agenda pública, si no vamos a terminar discutiendo en los términos en los que ellos quieren. No, por eso es que me da, justamente, esa lógica me da la sensación que estar discutiendo los paros en vez de las condiciones en las que laburan los docentes que hace que hagan paro y acusarlos de corporativos cuando es una organización gremial válida de cualquier trabajador. Esa de corporativos, porque para el caso, la inmensa mayoría de los gremios docentes, no quiero decir todos porque es una exageración, no son opositores a Cristina. No, por eso es raro y lo dijo como, no, pero cuando dice hay corporativismo de izquierda o de derecha, para mí le está poniendo una carga negativa al corporativismo cuando el peronismo se basó inmensamente en el corporativismo, en los gremios, en las asociaciones gremiales, empresariales. Pero para mí no lo dice peyorativamente, para mí el corporativismo no es algo peyorativo. Para mí tampoco, y mucho menos desde el peronismo, pero sí lo veo como más en un cuestionamiento de los paros que de las condiciones que hacen que trabajadores paren y justo trabajadores muy maltratados. Me parece que tratándose de Cristina, justamente cuando ella habla de condiciones laborales, no tiene un discurso anti-gremial, anti-sindical. Y cuando dice que en la escuela privada no hacían paro y en la pública no se hacían paro, es medio rari y a la vez en el funcionamiento real de las cosas, en la escuela pública se hace paro. Sí, porque podés, porque no es una represalia tan directa, salvo que te gobierne Acuña, pero gracias a esos paros que se hacen en la escuela pública levantan los sueldos que son los que cobran los docentes privados, que por cierto los paga el Estado y nunca está de más recordarlo. En las escuelas privadas las paga el Estado también los salarios docentes. Entonces, no sé si es tan lineal como para decir, bueno, qué fácil es pararle al Estado y no a la escuela privada. Y como yo noto un componente ahí anti-paro, que entiendo, obviamente, sos padre, que tu hijo vaya a la escuela y que no haya paro. Yo lo entiendo perfecto, para mí. Y entiendo que para los docentes, para que no haya paro, tener que obrar un salario digno en una escuela que no se te caiga el techo encima. Eso es una verdad de perogrullo, no hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda de eso. Que para que haya buenas condiciones de trabajo tiene que haber salarios dignos, no hay duda. Y ahí no va a haber paros. Sí, no necesariamente, porque eso supone pensar que quienes tienen salario digno no van a hacer paro. Y qué sé yo, hay gremios que cobran 500 lucas, 600 lucas, igual hacen paro. Porque no se trata de eso. Justamente, cobran 600 lucas porque hacen paro. Exacto. Por eso, no es que si cobras bien no haces paro. No, uno siempre... No, depende de la organización que tenga. Por eso, la dinámica paritaria también indica que siempre uno busca un poco más. Y en lo que me quería detener, y creo, perdón, para cerrar esto, se está discutiendo la privatización de la educación pública. Se está discutiendo los vouchers. Ella lo que dice es, o abrimos la discusión, o nos llevan puestos, digamos. Me parece que tiene que ver un poco con eso. No sé si hubo algún comunicado o manifestación de los gremios docentes. No vi. Porque si no, también como que estamos hablando en nombre de ellos. Bueno, por ahí estaría bueno invitarlo a Varadel, que hablamos hace poco con él, ¿te acordás? Obvio. Bueno, pero la discusión no pudo porque se había inundado la plata, ¿no? Sí, fue justo la inundación. Podríamos invitarlo y charlar. Digo, Varadel, por decir uno. Y lo otro es el tema Pizarrón, que fue como el meme. Vi 200 millones de memes, algunos de ellos muy graciosos. Fui un descanso nacional y yo en ese momento estuve completamente abstraído. Y todavía no hubo programa de Feynman. Sí, ya hubo. ¿Ya hubo? No, pero en la radio. Felpudo me dijo. No, quiero ver a la tarde La Nación más, no me lo pierdo. No me lo pierdo hoy. Felpudo de Cristina, lo cual es un honor, ¿no? Viniendo de uno que fue Felpudo de Abad, Felpudo de Guida y Manzano, Felpudo de Velocopit, Felpudo de Zaguer, la verdad que ser Felpudo de Cristina es un orgullo. Quiero volver al tema Pizarrón por esto. Y vamos a hacer un corte de esto, Sofía, así que voy a tratar de ensayarlo bien, porque lo pensé durante todo el fin de semana. Que dije, ¿por qué tuve que hacer esa cuenta? Y después cuando lo volví a ver, lo entendí. Cristina, en un momento, dice, anotá, anda al pizarrón porque vas a hacer una cuenta. Y la cuenta que me vas a hacer es esta. ¿Le puedo traer el pizarrón, por favor? Ya que estamos en la escuela justicialista, vamos a ver si hacemos... A ver. Vení que te voy a dictar vos. Vení, Pedro. Uy, qué nervios, Dios. Anotá. Anotá, Pedro. Pedro, anotá, Pedrito, por favor. No, no puede ser que esto haya pasado. Anotá bien. No puede ser. Se está mirando el país, querido. Anotá bien. A ver, vení. No puede ser, no puede ser. Es un delito. Vení, vení. Esto puede ser el final de mi carrera, Cristina. Anotá. La verdad que sí. Anotá. 8.29. Poné 15 puntos acá. Dale, grande. Ay, che, ¿no podés escribir mejor un poquito? Ahí está. Perdón. 15%. Ahora anotá acá. 8.29. 8.29. Muy bien. Eso es todo lo que podríamos denominar gasto social. Anotá 0,12 y 0,27. No, no, no. Acá vas a tener que sumar ahora. Bueno, dale. Dale. 0,12. Dale. No se falte casi el porcentaje. No borro, no borro. Dale. Bien, 0,12. 0,27. Bien. Y ahora anotá 4,75. 4,75. Muy bien. Ahora sumá. Encima se movía el pizarrón. Dale. Yo lo dejo sumando a él mientras le digo que es el 4,75. El 4,75 es lo que se denominó separata. Ah, más o menos, redondeando. Bueno, redondeando. Dale, dale. Un maestro para acá. Una profesora de matemáticas por acá, por favor. No, 13. Bueno, dale. Una maestra a la derecha. Ahí está. Mirá, ya te dictaron allá, che. No escuché. 13.43. No sabía la cuenta. ¿Sí? No escuché por eso bien. Muy bien. 13.43. Fíjense. Muy bien. Gracias, gente. Este 4,75, se acuerdan, ¿no? 8,29, acá están los jubilados, acá está el Poder Legislativo, acá está el Poder Judicial. Y este 4,75, ¿qué es? Es la separata que mandó el Ministerio de Economía en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, y que es lo que se denomina gasto tributario. ¿Qué es gasto tributario? Estos son los planes, el 0.38 del Potenciar Trabajo, son los planeros de calle. Estos son los planeros de lujo. ¿Por qué? Porque son las exenciones impositivas. Gente que tiene que pagar impuestos a las ganancias como los jueces y no los paga. impuestos, por ejemplo, cuya alícuota del 21% de IVA está quebrada, o se eximen de IVA, o está quebrada, pagan la mitad, 0.10,50. Las promociones fiscales, aquí está Tierra del Fuego. Bueno, todo eso son 4.75. 13.43 el total. ¿Podemos sentarnos, alumno? Bien. Bueno, sobre esto, que yo en este momento veía un pizarrón que se me... pero como si hubiera estado, no sé, de un viaje de ayahuasca, porque no podía realmente... Se movía, no me dejó fijar. ...focalizar los números. Después los vuelvo a ver, y esto es lo más importante, amigos, amigas, y por qué Cristina trata de armar esta perfo que se vuelve viral y qué sé yo. 15 puntos es el número mágico que mi ley dice que va a ajustar del presupuesto en la República Argentina en caso de ser presidente. Y Cristina, con esta cuenta que muestra, mirá, aunque no pagues una sola jubilación en la Argentina, cero pesos, ninguna pensión, asignaciones, nada, eliminás completamente eso. Eliminás desde el primer diputado hasta el último ñoqui, no, pero no se come un sándwich. No hay nada. No pagás los servicios ni del baño del Congreso, ni los autos, ni los sueldos de los diputados, ni los asesores, ni absolutamente nada. No le pagás a un solo juez en toda la Argentina, ni a ningún secretario, ni a ningún funcionario del Poder Judicial. Y encima, sacás estas exenciones impositivas, que son las que le preguntamos a Guillermo Mitchell la semana pasada cuando estuvo acá, que son los cinco puntos de los que no habla nadie, porque nos pasamos buscando ñoquis en el Congreso y nos pasamos auditando los programas sociales y de estos cinco puntos del PBI no habla nadie, como tampoco se habla de los tres puntos de la deuda. Y aún así, la cuenta te da 1343. O sea, directamente tenés que suprimir al Estado. Estado del cual hoy mi ley es parte porque, por supuesto, es diputado y no me consta, pero supongo que tendrá sus asesores y bien, en buenos términos que los tiene, porque hay gente que lo votó para que las ideas libertarias tuvieran una representación legislativa y él necesita también tener asesores que trabajen con él en la elaboración de proyectos. Incluso usa todos los pasajes de avión y vive en Cava. ¡Me parece perfecto! ¡Usa todos! Me parece bárbaro. Pero acá lo que está diciendo Cristina, y esto es lo más importante, el plan motosierra es humo. Eso es lo que se ve con esa cuenta. Porque aún sin pagarle a un solo jubilado, a un solo diputado y a un solo juez, no llegás a ese 15%. ¿Cómo llegarías? No sé. Porque acá estuvo el muchacho Ramiro Marra diciendo que no le iban a ajustar a los docentes, todo lo contrario, que iban a pagar más a los docentes. La única entrevista que no subió a sus redes, la gente del pibe Marra, Marra Liberal, que suben todo, todo, Marra acribilló, Marra dejó pedaleando en el aire, Marra le cantó a las 40, estuvo acá Nico Goodman, le hizo dos preguntas, no las subieron a ningún lado, pero bueno, en otra ocasión lo discutimos. El plan motosierra es humo, y es humo y esto no es una valoración ética, decir, mira, ya es un mentiroso y es malo. No, lo que estamos diciendo es la discusión que realmente demanda la Argentina, no la estamos dando, porque estos muchachos están proponiendo una discusión que es un cachivache, que es decir, vamos a ajustar el 15% cuando está a las luces de que eso no es posible. Entonces están desviando las discusiones realmente importantes que tenemos que dar la Argentina. Como decía el indio, nunca fue un listo de pesos, siempre un listo de centavos. Bueno, estos muchachos siempre ajustando pesos y nunca fijándose dónde están los dorales que faltan. Así que esta cuenta, de la cual no me voy a olvidar nunca en mi vida, 829 más 0,12 más 0,27 más 4,75, que da 13,43, lo que refleja básicamente y lo más importante es que el plan motosierra es humo. Así que dado que eso es humo, compañeros, compañeras, libertarios en general, discutamos las cosas que necesitamos discutir para que de una vez por todas este país salga adelante. Escuchamos música. Posis, Santiago Motorizado. Esto es Investido. No sé de dónde viene toda esta gente. No la conozco, quiero servirle. Espero al gran espíritu, lo estoy señalando, espero me ayude, te quiero abrazar. Este lugar ahora es mi casa, una lucha contra miles de enemigos que nunca va a terminar, y nunca va a terminar, y nunca va a terminar. Yo voy a hacer todo lo que digas vos, voy a adorarte, yo voy a adorarte. Todo lo que soy empezó de lodo, aprendiendo a gambetear en la boca del lodo. Corrí como un rumor en la boca de todos, crucé los mares y dejé mi estela de oro. Y gira el mundo y de pronto aparece a mis pies, transpiran, me sueno buscando un lugar donde ser. Yo sé, el camino es largo, pero no van a la sed y estoy dispuesto a creer, a crear los motivos que viajan conmigo y no me dejan caer. Haré que la gloria caliente tu cielo en invierno, yo sigo intentando esta hazaña. Me he tenido de piranhas que a veces se viste de infierno, donde los dedos se ensañan. Y mientras señalan piden mi destierro, pero ni toda la guadaña apuntándome al cuello pueden torcer mi destino de hierro. Todo llega, gay, pareciera que así estaba escrito. Cerramos los ojos, apretamos los dientes y confiamos en la entrega. Profanar el Olimpo y volver a la Tierra para hacer testigo al planeta de una historia que eras eterna. Yo voy a hacer todo lo que digas vos, voy a adorarte, yo voy a adorarte. Estoy vestido en un traje de oro, yo voy a adorarte a vos, voy a adorarte. Tres estrellas, porque cuatro es mucha plata. Atentamente, Chubaca. Tres estrellas, por Gelatina. ¡Pasa decimale! ¡Ese decimale! ¡Viene decimale! ¡Chucucha decimale! ¡Qué poco duró! ¡Eh, shingle! ¡Ya son decimales! ¡Ché, decimale! ¡Cuchá, aprende a sumar, decimale! Oíme una cosa, ¿están suscriptos al canal las más de 6.000 personas que nos están mirando en vivo a través de YouTube? Deberían. ¿O son realmente ya directamente, bueno? Fantasmas totales. Hijos de puta. Dale, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana, te pido que te suscribas al canal. Porque yo no te pido ni un me gusta, porque mira, nos miran... Yo se los puedo pedir también. Sí, pedile un me gusta. Un me gusta también. ¿O acaso no les gusta? Por ahí no les gusta. Porque pueden poner un no me gusta también, ¿eh? Por ahí no les gusta. Si no les gusta, pongan un no me gusta, pero manifiéstense en algo. En Twitch pueden ponerse ir. Acá dicen al 15 se llega eliminando Ministerio. Dios mío, qué difícil. No, pero eso ya estaba dentro de la cuenta. Hay que tener una paciencia, realmente. Hay que tener una paciencia. Eso ya estaba dentro de la cuenta. Obvio. Si te estoy diciendo que eliminando toda la jubilación, hasta la última jubilación. Pará, y no estás contemplando que ellos quieren aumentar Defensa, además. Que esto lo vienen diciendo... Ah, la otra es esa. Además, encima hay unas cosas que se van a aumentar, las de los tiros. Y sí. Sí. Estamos, bueno. Y sí. A ver. Todos los tiros van a aumentar. ¿Le pusieron me gusta al video? No, no le pusieron. No, sí. Yo creo que alguno le habrá puesto. No le pusieron. Yo creo que alguno le habrá puesto. Póngale, dale, viejo. No le hacemos nunca. Hoy es un día histórico, realmente. Hoy es un día histórico, realmente, porque estamos pidiendo... 25 de septiembre. Che, dos cosas del 25 de septiembre. Es el cumpleaños de Axel Kicillof. Le mandamos un saludo al compañero. Y también, un día como hoy, asesinaron por argentino y peronista al compañero José Ignacio Rucci. Así que, bueno, nuestra memoria y nuestro recuerdo a un gran compañero y militante peronista. Y un abrazo a su hijo Aníbal, con quien cada tanto charlamos. Gracias, Joga, por tapar ahí el coso. Un saludo grande a su hijo Aníbal, que es un gran compañero también. Bueno, ¿le pusieron me gusta al video o no? No, ni le ponen, la gente no le ponen nada. No, le van a poner. No le ponen nada. Le van a poner. Hoy jugamos. Hoy jugamos. Muy bien, Ivana. Hoy jugamos al juego más difícil de la historia del stream nacional, que es una corta historia quizás, pero no sabemos por cuánto tiempo va a ser el juego más difícil. Por ahora es el más difícil. Sí. Hay uno en Olga, que todavía no lo entiendo bien, a la mañana temprano, que juegan a un juego de Wikipedia. Ajá. Que todavía ni siquiera lo llegué a entender. Es complejo ese también. Le compite a Escalera de la Fama, pero por ahora Escalera de la Fama en el podio de juegos más difíciles del stream nacional. Por ahora no hay nadie que lo haya ganado. Nadie se va al escalón 10. Es impresionante. Es un poco el 8 escalones cuando Zofovic sabía todas las respuestas, solo que en lugar de Zofovic, que era malo, está Felu Boeto, que es bueno. Sí, pero estamos nosotros. Hoy no está Marcos igual, aprovechen, porque Marcos nunca quiere que gane mucha gente. Ahí está. Así quedó Marcos. Así está. Dice que se enfermó porque vino desnudo el jueves a la fábrica de Jingles. Un poco es cierto. Hoy subí una foto a Instagram y estaba medio así como vimos recién. Sí, es cierto. Está medio así. Eso también es verdad. Le deseamos una pronta recuperación. Che, me gusta esta pregunta. ¿Alguien sabe dónde conseguir la reedición física del libro? La verdad que solo los ocho. Y ahora me parece, o sea, yo lo vi por todos lados, o sea, es un libro nuevo, así que va a empezar a circular, me imagino, en las librerías. Ivana, ¿por qué jugamos hoy a la escalera de la fama? Me imagino que por el Aleph. Correcto. Sí, por un voucher en el Aleph para comprarse un librito, viejo, qué necesario en este momento. Agarrá los libros, dijo Cristina. Exactamente. Y para agarrar los libros, qué mejor que el Aleph, nuestra librería amiga. También les digo que pronto voy a estar en la feria del libro de Berazategui, si no me equivoco, el 9 de octubre, ya lo anunciaré cuando sea pertinente. Y hoy voy a la Universidad de Moreno a charlar con los compañeros ahí que me invitaron. La semana pasada no pudiste, ese es hoy. ¿Es el del miércoles pasado cuando tu abuelo...? No, no, no. ¿Es otro ese? Es otro, es otro. Ese era Merlo. Era Feria del Libro de Merlo. Ese todavía sin fecha. Estoy ahí de recorrida. Hoy Moreno. Recorrida con Urbana. Donde me invitan voy. Bueno, estoy para ordenar un poco. Dale, por favor. 11-36-69-0-8-7-0 para el juego. Yo porque me solidarizo con Felu. Ganó acá en 3 a 0. Métale. 11-36-6-9-0-8-7-0 se anotan para jugar a escala de la fama por un voucher en el Aleph. Esta es la información casi más importante que teníamos que dar en este momento. Pero también hay que manguear ahora. Sí. Entonces eso es un poquito más importante. Es fundamental. Es un poquito más importante. Fundamental. Gente, gelatina.com.ar o acercan su celular a la pantalla cuando aparezca el QR y banquen esto que nosotros estamos haciendo. No voy a hacer autobombo con Cristina para pedir la suscripción porque me da pudor realmente. Así que vamos a salvar a la compañera de este momento. Es un tema nuestro. Es Ivana y ¿quién les habla? ¿Está? Y unas cuantas personas. Y unas cuantas personas más, obviamente. Digo, los que estamos llevando adelante este mangueo. Entra en a gelatina.com.ar porque realmente... Upa, ¿qué pasó, Sofí? Estás sacando tensiones. Estás muy estresada. ¿Quieres una turmalina, Sofí, vos también? Malas vibras. Un saumerio, chicos, le prenden a Sofí. ¿Sahumamos un poquito el estudio? Chicos, un saumerio por acá. ¿Querés que te haga un... ¿Te vende un agua? ¿Querés agua a Sofí? ¿Agua bendita como Andrea Rincón? Un mate se lo ha preparado. Un bautizo como Andrea Rincón, ¿no? Un mate antes de que mate a alguien. Para, pichita. Gracias, Joa. Bueno, se suscriben a gelatina.com.ar o si les parece que no quieren suscribirse porque son de esta generación que no les gusta asumir ningún tipo de compromiso. No, viejo, un poco de compromiso con gelatina. Es libre, es libre. Cuando me canso, me voy. No, después gostean la gente. A nosotros no nos gosteen. Si me duele, me voy. Si te duele, rajá. ¿A dónde vas ahí que no duele? A ver, ¿dónde vas que no duele? Concuenten dónde está ese lugar. Que alguien avise. Alguien avise, che. Y vamos todos. ¿Dónde no duele? Y vamos todos donde no duela. Si te duele, andate. ¿A dónde querés que me vaya? Me va a doler, pero lejos. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo no va a doler? ¿Cómo uno le puede escapar al dolor? Pero gelatina encima ni duele. Ni duele. Encima gelatina ni duele. Ni duele. Es una caricia, más que nada. Gelatina.com.ar Es un buen beso, gelatina. Correcto. Un buen beso. Total. Ay, duele, duele. Si te duele, andate. No, si te duele, quedate. Quedate, bancátela, hermano. Te va a dejar de doler en un momento. Y después te va a doler de vuelta. Es así, es la vida. Bueno, suscríbanse. La vida sin problemas es vivir el tiempo a lo bobo. Ya hay alguien enganchada. Yo tenía para contar un montón de cosas. Feli dijo, estiren. Yo tenía para. Pero vamos. ¿Vamos? ¿Le metemos? Vamos. A la pelotita. A la pelotita. Pero para qué... Ahí está. Hay que abrir el juego. Uy, Dios, qué nervios. Y vos encima mirá la cortina que le ponés. Joder, como para que la gente no se ponga nerviosa. Como para que no piensen que duele. Hola, qué tal. Buenas tardes. Hola, qué tal. Tres atrellas. Tardes. Hola. Hola, monstruo. ¿Ya hablamos con vos o no? No, creo que no. No, una casa parecida. Uno con una casa muy parecida a la distribución. Yo pensé que habíamos hablado con vos, pero que tenías la persiana baja. Ese mismo, pero es otro. Pero es otro. ¿Cómo te llamás, amigo? Mauricio me llamo. Mauricio de dónde? De acá, de Capital. ¿De qué barrio? Del barrio de Recoleta. ¿Cuántos años tenés? 22 años. ¿Estudias, trabajás, haces algo? Trabajo en un banco digital. Ah, mirá, ¿y le va bien? Más o menos, pero bueno. ¿Conoces a los dueños? Sí, los conozco. ¿Son amigos? No son compañeros, tampoco son muy amigos. Ok. Son un jefe. ¿Cuáles son las ventajas de tener un banco digital? Particularmente, donde yo trabajo, es una cuenta en el exterior. Bárbaro. Entonces, mucha gente la usa para ganarle a la economía argentina. Bien, y esto es un penete de gente, los engañamos. ¿Querés tener una cuenta en el exterior? Abrí tu cuenta ya mismo en Orange Blue. En la cartera... Bueno, en fin. Oíme, ¿estás nervioso? Sí, porque fue todo muy rápido. Mandé el mensaje y ya estoy acá. Y estás acá, ¿viste? Es así, es así. Tal cual. Si no, hablamos un rato más y que él espere un poco. No, hermano, lamentablemente vamos a tener que jugar porque tenemos un montón de cosas por delante y esto hay que cumplirlo. Oíme, ¿ya sabés qué libro te gustaría leer en caso de que ganes y vayas a la LEF? Tengo ganas de leer algo de García Márquez o de Cortázar, así que estoy por ahí. García Márquez o Cortázar. Bien. ¿Algú me recomiendo? Eso va a tener seguro, Consuelo. Sí, va a tener seguro, Consuelo, olvidate. Y Cortázar, Bestiario, supongo. Para mí, Bestiario. Para mí. Estoy. Acepto recomendaciones. Bien, perfecto. Clásico. ¿Y García Márquez? No leí tanto. ¿Se han han ido soledades o no? Sí, no. No, pero ese me da una fea acá. No, leí. No, no, no. No, no, no. Crónica de una muerte anunciada. Ese es lindo, pero es cortito, pero sí. Ese estoy, ese estoy. Bien, perfecto. Bueno, amigos, vamos a jugar. ¿Te parece bien? Dale. Escalera la fama, el juego más difícil del streaming nacional. Y arrancamos con Escalón. Qué buen buzo que tenés, papá. ¿De dónde sacaste ese buzo? Ay, me lo compré. Lo vi en una publicidad que me apareció en Instagram y me lo compré. ¿Querés los buzos de Maradona? Entrá a... Instagram.com. ...diego.com. Bárbaro. Che, lo que se ve muy buena es la tele, ¿eh? Garbarino te ofrece las mejores ofertas. Una pan de peletés. Me encanta. 24 cuotas sin interés en las mejores televisiones del país. Me encanta. Bueno, amigos, vamos a jugar Escalón número 1. ¿Quién es esta persona? No. No, dale. No, este no es. No, este no es. No, no cuenta, no cuenta. Joa, este. Este, ¿quién es? Ricardo Alfonsín. Correcto. ¿Quiénes son estas dos personas? Dilon y Maslatón. Correcto. ¿Quiénes son estas tres personas? Ay, no veo una parte. Neymar, Suárez y Messi. Correcto. ¿Quiénes son estas cuatro personas? Uf, Correa, Lula, Evo y Chávez. Correcto. ¿Quiénes son estas cinco personas? No. Sí. Estas son las. Y cinco personas. Las cuchas de oro. ¿Las no? Las cuchas de oro. Sí, sí. ¿Y quién más? ¿Y quiénes son los otros dos? Ay, no sé, las mascotas. No tengo idea. Dale. No es joven, boludo. No los tengo. Dos conductores de noticiero de crónica. Ay, no, me mataron, chicos. Es el juego más difícil del estilo. Es realmente muy difícil. Es peor que el de Wikipedia. ¿Felu Tuzania con los oyentes? Es terrible. No saber quién es Caroso y Narizoto es grave. Es grave. A esta altura del partido. Caroso y Narizoto. Falta cultura. Caroso y Narizoto. Falta cultura. Falta cultura, falta crónica, falta historia. La verdad que, Mauricio, ha llegado al escalón número cuatro, inclusive. Es una buena performance. Esperemos que, bueno, tu rival no lo haga mejor que vos. Muchísimas gracias, de todas formas, por mirarnos, por comunicarte con nosotros. Y no sé si querés cerrar diciendo algo, mandándole un mensaje a alguien. No, voten a masa, loco. Tenemos que ganar. Perfecto, voten a masa. Nada más. ¿Tuviste un buen fin de semana? Sí, tuve un buen fin de semana. Me fui de paseo ayer, al río. Me fui a la costanera de nuestro amigo Jorge Macri. Está linda, ¿no? Está linda, sí. Un frío igual hacía, pero bueno. Sí, la verdad que no era un buen día. Bueno, Mauricio, que tengas una buena semana, che. Te agradezco mucho por tu llamado. Gracias, compas, igualmente. Quizás ganás, ¿eh? Un besote. Y te recomiendo una cosa. Relato de un náufrago de García Márquez es un libro muy lindo. Perfecto. Lo anoto. Bien. Un besote. Me encanta, García Márquez. Me encanta, me encanta. ¿Y vos tu fin de semana? No, espectacular. Ya hay en... Ah, no, sí. Cortame la música. No, espera. Fui al teatro, que me invitó gente que nos quiere mucho. Fui a ver los Minimax al Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo nos quiere esta gente? Dios mío, son como 10 actores. Les mandamos un saludo. Tiene el Eternauta, tiene Scarface, tiene... Te reís, te emocionás. Manuel Santos y Niurreta, por ejemplo. Sí, muy buena. Marina García, Gaby Mercado, Nicolás Finoli. Belén Esquerra, Diana Kamen, Lucía Salatino, Clara Barreira, Gaston Ávila. Muy contentos. Rodrigo Isequilla. ¿Qué decirles que no sepan? Y además el Centro Cultural de la Cooperación es un teatro hermoso. 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 ¿Y fuiste a Solapa? No. Ah. Hubo gente que me tuvo que esperar que me saque fotos a la salida. ¿Mira? La típica. ¿Mira? Y fui a Rosario también. Ajá. A la ciudad de Rosario. Sí, claro. Qué buena ciudad de Rosario. Ahora soy hincha de Newell's. Ajá. Igual que... Igual que... El Globo ganó 3 a 0. Estamos ganando fuerte con todo. Igual que Niki, Nicoli y Peso Pluma. Así es. ¿Fuiste a la cancha, no? No, no porque el partido fue ayer. Lo tuve que ver por tele. Ok. Porque ahora soy hincha. ¿Cómo salió Newell's? Perdimos. 1 a 0. Perdimos. Perdimos. Pero no podés ser de Newell's y de Newell's. Soy de Huracán y de Newell's ahora. Soy de Huracán y de Newell's ahora. Soy de Huracán y de Newell's. ¿La gente de Newell's acepta esto? ¿Y la gente de Huracán acepta? La gente de Huracán con resquemores lo aceptan. Con resquemores. El tatuaje igual del globo. Yo soy de Boca, gente. De Boca y de Argentina, como decía Pondena Chico. Yo soy de Boca y de Argentina. Hola, ¿sí qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andas, amigo? Todo bien. ¿Ustedes? La verdad que bien, ¿no? Estamos bien. Sí, bárbaro. Para ser lunes estamos bastante bien. Contame cómo te llamás, por favor. Nicolás. ¿De dónde? De Morón. Nicolás de Morón. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicás? Estoy más nervioso que vos ayer, Pepe. Así que paciencia. ¡Ay, yo te veía que tranquilo, que cara de buen tipo! Quedate tranqui, si somos nosotros. No, no. Soy, trabajo en la industria del turismo, turismo corporativo. Bien. Es un poquito que empecé. Pero siempre, muchos años siempre desde ahí. Tengo 45, hace trabajo de las 17 en la misma industria. Pará, turismo corporativo es como... En Latina se va a una quinta el domingo. Hay que hacer eso. Viaje rural. Uy, se que nos colgó. Lo perdimos. Hay otra persona en cámara ahora. No, esto que vivimos es una cosa pero que ni la ciencia puede explicar. Chicos, es cuántico. De repente un hombre de 30 y largo se convirtió en una persona muy joven. En un segundo. Pero ¿qué pasó? Fue increíble, se teletransportó. Ustedes lo vieron, esto... Yo lo vi. Esto quedará... Esperamos, estiramos. En los anales de la ciencia. Estiramos, estiramos. Esto quedará en los anales de la ciencia. Es realmente muy misterioso lo que pasó, ¿eh? Yo estoy muy asustado, chicos. Una persona... Pero esto lo vio todo el país, ¿eh? Era una persona adulta de unos 30 y largos. Esto es ideología de género. Lo que acaba de pasar es ideología de género. Que de un segundo para el otro se convirtió en una persona de cabello largo, prácticamente rubio. Y que además no tenemos tercer participante. No sabemos por qué había alguien más enganchada. No, no, esto está bien. Es muy raro esto. Adoro la teletransportación. O la segunda persona era un hacker. ¿Sabés qué? Allá en Rosario, ¿viste la llama eterna? Sí. Estaba apagada. Háblame de cosas de tercera dimensión. ¿Qué fuiste a hacer a Rosario, che? Fui a... Como se conoce allá ahora, soy casi local, la Siberia. La Facu de Ciencias Políticas. Ajá. Es como la ciudad universitaria, ellos le dicen la Siberia. Bien. Yo ahora hablo rosarino. Bárbaro. ¿La Siberia le dicen? Sí. Bien. Fui con Cristian Sim, que es un amigo querido que está en Siminelli. Obvio. Que qué divertido que fue el auto. Ahí fui tan feliz yendo en auto con él. Es hermoso ir a Rosario, además. ¿Manejó él? Sí. Ir a lugares en auto es hermoso. Sí. Y después a la noche le dije... Le van a putear los ecologistas. Le dije, Cristian, te tengo que decir que a partir de hoy somos amigos. Son amigos. Y me dijo, sí, pues somos amigos. Y yo tipo, ay, es como trip de... ¿Te acuerdas del programa trip? Lo hacía con la cabeza. Que me dejaba Guido Casca con Natalia Oreiro. Me dejaba gente juntar. Muy buen programa. Fue tipo así sin grabarlo. Fue espectacular, la verdad. Muy buen programa. Y dimos una conversación, una charla. Me dicen que está comunicada la persona. No sé si es la primera o la segunda. Hola, sí, qué tal. Vamos. Uf, hermano. Uf. No, increíble. Por fin íbamos a entender qué era el turismo corporativo y te fuiste. Lo explico súper breve. Dale. O sea, vos vas a una agencia, vos Nadia, una persona de pie en la calle y te metes en una agencia y compras un boleto. Esto únicamente trabaja con empresas que tienen como cuenta corriente con la agencia. Entonces, es otro nivel de procedimiento, un poquito más a nivel, un poco más careta. Claro. ¿Me dijiste tu nombre, amigo? Nicolás. Nicolás. Nicolás de Morón. Escúchame. Y si nosotros acá con gelatina o por lo menos con tres estrellas, porque gelatina somos un montón. Pero con tres estrellas decimos, che, queremos hacer un viaje a fin de año. ¿Dónde nos mandarías? Somos. Yo te digo, mirá. Ivana. Marcos. Felu. Joa. Sofi. Selly. Selly. Maite que venga. Maite. El profe Barrios. Lackerman podría venir. Octa. Lo invitamos a Lackerman. Y también lo metemos a Emilio y a Colombati. Y ahí cerramos. Está bien. Pero vos me preguntás, ¿a dónde los mandaría a comprar o qué destino los mandaría? ¿A qué destino? ¿A qué destino? ¿Cuántos días todos? Haceme todo el tour. Los mandaría a mi destino favorito, que es Playa del Carmen, en la península de Yucatán, en México. No. ¿Pero eso se puede? No, no, no. Pero no somos radio ministro. Tengo que atenta contra las suscripciones eso. No, pero ahí viene mi parte. Yo con mi expertise los ayudo a conseguir buenos precios, tengo contactos, alguna tarifa de agente, descuento en hotel, algo inventamos. O sea, ahí viene mi parte. Felu Boeto sonríe. Ya tengo la malla, Pedrito. Ya tiene la malla. Mirá, dos días, dos días. No, son dos días de vuelo para estar dos días. Allá me muero, Pepe, una semana por lo menos. Vano nos da. ¿Qué estás ahí? Mínimo siete noches. Mínimo siete noches. Yo tengo que volver con el bronceado parejo, si no, para eso ni voy. No, hago cuentas todos los días, escuchame una cosa. No, no. Si ya el vuelo no se amortiza, si te quedan dos días. No, no tengo protector, no puedo ir, no tengo protector. Yo llevo, está 10 lucas en protector, Pepe, compramos. No tengo protector. 10 lucas están protectores, ya me fijé. Agosto ya me fijé, protectores solares. Seguí de optimismo. ¿Nicolás, estás nervioso? Estoy un poquito nervioso porque no suelo participar a estas cosas. Soy suscriptor, soy seguidor hace mucho, soy suscriptor hace poco, así que dije, estuve tratando de participar y bueno, ahí se dio. Bueno, anota, querido, vas a tener que hacer un par de cuentas. Dale. Bien. 429 dividido 6,4. Dale que te está mirando el país, Nicolás, eh. No, me está cagando, lo vas a hacer con calculadora. No, no es este el juego, Pepe, es escalera la fama. No es este el juego, Nicolás, pero viste que, no sé, me quedé con ganas, me quedé con ganas de poder... Te digo la verdad, te miré y sentía como tu alma se desprendía de tu cuerpo y después volvía lentamente, pero lo viví con vos. Me besó un dementor, me besó un dementor. Fue una dementoría rabiosa de Cristina, pero bueno, es Cristina. Tal cual, exactamente, eso mismo pensé yo. Bueno, así que me hice mi mayor concentración y bueno, y escuché al público. Bueno, vamos a jugar. Estuvo bien, estuvo bien. Dale. Quiero decirte ya que el escalón número uno es dificilísimo, hermano. Sí, mal. A ver. Que comparado con Ricardo Alfonsín, realmente es una hazaña. ¿Vos tenés algo con Felu Boeto? ¿Se conocen ustedes? ¿Tenés una pica personal? ¿Algo? Ni me suena, así que no. No. Es maldad, es maldad y nada. Es una maldad unilateral. A ver, Felu. Sí. Yo te iba a ayudar, el ni me suena. No sé ninguneo viejo con Felu, con nuestro Felu no. Suerte, amigo, eh. No, pero quería jugar a la objetividad, por eso, a la imparcialidad. Ah, quería que nadie sospeche que lo conoce, como que nunca escuché su nombre. Te estaba cuidando, Felu. Te estaba cuidando. Puedo decir que el anterior era un prócer de Chascomús, un referente de Chascomús, al fin. Este es un prócer de Córdoba. Epa, hubo un ayudín. Nicolás, escalón número uno, ¿quién es esta persona? A ver. Difícil. ¿Esto es un prócer de Córdoba? Un prócer de la tele de Chimentos. Va medio prócer, ¿eh? Sí. ¿Es un compañero o no? Siento que sí. Es parecido a un compañero, pero no es un compañero. No tengo la menor idea de quién es esta persona, chicos. Me pasaría lo mismo, la verdad. Mirá, el que está festejando en este momento es Mauricio. Sí. Y no Macri por el triunfo de Milley, sino el participante número uno que llegó al escalón número cuatro. Yo, la verdad, eh... Este es el nivel uno para arrancar, está raro. Saca a alguien en menos de un minuto. Y pero ahora ya están todos leyendo. Sí, no, ahora ya está. Ahora ya está. Los mejores móviles de tu vida te los regaló este tipo. Él es Pablo Lashus, es un periodista de espectáculos. No lo conoce nadie, chicos. No lo conoce ni la madre. Para mí no es suficientemente mainstream para este juego, para mí. Pero no me quiero poner en contra de la producción tampoco. Nicolás, Nicolás, quiero decir que yo voy a rosquear personalmente con la gente de la LEP, a ver si podemos conseguirte un premio a vos también, porque entre Ricardo Alfonsín, que fue candidato a presidente de la República Argentina... Claro, soy narizota, tiraron. Y me tirás a Pablo Lashus, Ale. Y la verdad que yo estoy con vos, hermano. ¿Querés que hagamos una encuesta? Sí. ¿Conocés a Pablo Lashus, sí o no? Lo voy a mirar. Sí. Bueno, cortita. Pará, pará. Julián Socki, que acaba de ingresar al estudio, te hago una pregunta. No te quiero comprometer. Solo tenés que hacer así o así. ¿Conocés a la persona que está en pantalla? ¿Sabés quién es? Sabe. Bueno. Yo no hubiera sabido. Laburan en medios. La verdad que laburamos en medios, eso es cierto. Bueno, no pasa nada. Igual fue un gustazo, un placer conocerlos virtualmente en persona. Yo quiero aclararte que el juego lo hace Felu, que nosotros no elegimos. Nada que ver, nosotros inocentes. Todo bien con Felu. Ahora somos conocidos. Bien, son conocidos. Ya no lo puedo desconocer. Bien. Nicolás, te mando un abrazo grande. Gracias por bancar, gracias por ser suscriptor y gracias por comunicarte con nosotros. Cuídense mucho. Un besote. Ganó Mauricio al final. Pará, disculpame. Vos me haces quedar mal a mí, hermano. Porque el que pone la cara soy yo. No, me duele que se nos acaba de escapar de las manos un viaje a Playa del Carmen. La verdad. Estaba para que ganes, la verdad, Felu. Si podés la próxima, chequete. Tuviste flojo. Tuviste muy flojo, amigo. El sobre fácil al que nos puede llevar a Playa del Carmen. Tenía que poner el Cuti Romero. A Messi. A Scaloni. A Messi, a Messi. Imaginate si le hacíamos... No, el 1 tiene que ser fácil, además, porque si no se corta el juego muy pronto, ¿no? Somos los corruptos más boludos del mundo, la verdad. Qué boludos. Linda peli para... Linda obra de Carlos Paz para que cubra... Con el guión sobre el Kumagoy. Sí, la cubre el aso. Los mandás a robar y toca el timbre, medio así. Bueno, Escalé en la Fama ganó Mauricio. Felicitaciones, compañero. Comprate el libro de García Márquez que vos quieras. Y hablando de libros, quiero decirles que en minutos nada más. ¿Se acuerdan que comenté en un Springfield la semana pasada? ¿Tendrías que fue comentado acá al aire? Bien. Está Julián Zocchi, que es el escritor de El Cuadro, un libro muy interesante que cuenta la historia detrás del operativo comando que... Bueno, no quiero spoilear, pero ubican el cuadro que descuelga Néstor. Bueno, hay una historia detrás de ese cuadro y nos la va a contar el autor del libro que lo investigó y que lo hemos conversado acá la semana pasada. Así que no se vayan, que nos queda mucho programa por delante. ¿Qué mirá, bobo? Tres estrellas. Por gelatina. ¡Vayonel! Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados BA y en Twitter como hcdiputados BA. No quiero salir, no quiero acostarme, tampoco nada que implique relacionarme Me comí la vida sin tener un rastro de hambre Me fumé dos atados a ver si puedes quemarme Quiero que te sacas pero sin hablarme Quiero que me busques pero sin llegarme Quiero gritarme, también quiero fallarme Aunque me sienta tóxica ojalá puedas igual amarme Ya no quiero ilusionarme Perdió las expectativas, fue liberarme Ahora solo queda espacio para sorprenderme Y eso me gusta más, eso me relaja Todo el día estuve cansada Llega la noche y no me duermo con nada ¿Qué me pasa? Quiero estar afuera Quiero estar en mi casa Me siento rara Fumo el bar Ya no me saca la ansiedad No sé cómo te lo puedo explicar Quiero estar sola Mejor quiero que estés acá Siento un vacío que tal vez me pueda llenar Ay, sé que es algo mío Tampoco te la quiero bajar Ya no quiero ilusionarme Perdió las expectativas, fue liberarme Ahora solo queda espacio para sorprenderme Y eso me gusta más, eso me relaja Ya no pienso ilusionarme Perdió las expectativas, fue liberarme Ahora solo queda espacio para sorprenderme Y eso me gusta más, eso me relaja Los pensamientos patinan al borde de la boca Me desbordo, ruedo por una pendiente como una pesada roca Me dejo caer de a poco erosionándome O con una bola de nieve agrandándome Ni siquiera sé qué metáfora usar para representar bien Me siento un sube y baja arriba de un descarrilado tren Siento que viví un millón de años también que nací recién Ya no quiero ilusionarme, pero las expectativas fue liberarme Ahora solo quedo espacio para sorprenderme Y eso me gusta más, eso me relaja Yo no pienso ilusionarme, pero las expectativas fue liberarme Ahora solo quedo espacio para sorprenderme Y eso me gusta más, eso me relaja 14.26 para quienes nos están mirando en vivo Estamos escuchando a Clara Cava, este tema se llama Días de Paja Y la verdad que me gusta mucho, así que lo recomiendo Y decirles también que ya está subida en Twitter la encuesta ¿Conoces a Pablo Layus? Yo lo conozco a Pablo Layus, la verdad Yo no lo reconozco así O es lo que es compañero, no sé por qué algo en el aire me indica eso Pero bueno, no han logrado superar el escalón número uno De la escalera a la fama Porque no conocían a Pablo Layus Yo, sí Y a quien estoy conociendo en este momento personalmente Es a Julián Zocchi, escritor de El Cuadro El libro que hemos comentado acá la semana pasada Y que decidimos invitarlo para poder charlar en profundidad de eso Pero antes de charlar lo vamos a recibir con un fuerte aplauso La primera vez que me aplauden debe ser No, pero no estás presentando el libro En lugares La gente no aplaude Es amarga, la gente no aplaude Es amarga Te vamos a aplaudir dos veces Me aplaudo yo también Che Julián, primero gracias por mandarnos el libro Gracias por leerlo Realmente cuando lo vi lo empecé a ojear Y al toque quedé completamente atrapado por la historia Que hasta antes del libro para mí era simplemente un rumor Rumor que decía que el cuadro que descolgó Néstor No era el original ¿Correcto? Contame un poco de dónde surge la idea de hacer el libro De dónde te surge el primer dato, la primera fuente Cómo llega a vos esta historia Bueno, el libro lo escribimos y lo investigamos con Joaquín Sánchez Mariño Que es el otro autor Conocíamos el rumor Nos interesó Y empezamos a... Joaquín Sánchez Marinho De un militar, no de militares Entonces, bueno, en la familia militar, entre comillas Ese rumor siempre anduvo dando vueltas Lo charlábamos A mí el tema de la bajada del cuadro de Néstor Siempre me había interesado mucho Entonces, bueno, empezamos a indagar Por diferentes lugares, obviamente En el colegio militar, puntualmente Hasta que siempre nos ponían trabas Hasta que un día se empezó a correr la bola Por lo visto, nos llega un mensaje Sé que me están buscando Si quieren hablar conmigo, estoy Así que a partir de ahí Concertamos una cita con esta persona Que era uno de los que robó efectivamente el cuadro Ajá Uno de los cadetes militares Que reivindicaban a Videla Y que quisieron salvar su pellejo Entre comillas Lo increíble... Salvar su pellejo Frente a quién Frente al resto del ejército Frente... Sí A salvar el pellejo de Videla De Videla Claro De Videla jugándose sus carreras Claro Porque estaban desoyendo una orden Del comandante en jefe de la fuerza Que es el presidente ¿Siguen siendo parte de las fuerzas Hasta el día de hoy? Bueno Varios de ellos sí Varios de ellos sí Viste en un punto clave Porque 20 años después Esos tipos que reivindicaban a Videla Hoy son parte de la fuerza Con todo este caldo de cultivo de derecha Muy rancio Que está surgiendo en la Argentina Por lo menos es para abrir los ojos Nosotros estamos entonces en condiciones Después de la investigación que hicieron ustedes en el libro De confirmar que aquello que descuelga Néstor No era el lienzo original Sino que unos cadetes del ejército Cuando se enteraron que Néstor iba a descolgar el cuadro Lo cambiaron porque era una fotocopia Una réplica No El cuadro tiene una ruta El primer cuadro El original que era la tradición del Colegio Militar Era un óleo Una pintura Bien ¿Eso lo hacían con los...? Con todos Los directores Es un patio de honor También hay que tener en cuenta Que Videla y Viñone Estaban en la galería del patio de honor Con lo que eso significa Ahí bueno Estaría San Martín En caso de que hubiese sido Director del colegio Obviamente se creó después Bueno Cuando Viñone deja el colegio Para ir a la presidencia de la nación Se sube su cuadro Va a la inauguración del acto con su mujer Y lo acompaña Videla Y su mujer de apellido Hartrich Entonces la señora de Viñone Le dice Mirá Gordo Negro Perdón Negro Pero no sos tan feo Como en esa foto Así que que cambian la tuya A partir de ahí Se modifica la tradición Y empiezan a hacer fotos los cuadros Ok Entonces Cuando este grupo de 8 cadetes Después del operativo comando Que organizan Se roba la foto En 24 horas Gallardo El director del colegio militar Ordena Que se busquen los negativos Entonces habla con Luis Villordo Que es otro personaje Que Nombramos En el libro Con características Bastante particulares Va a buscar las copias Y Reproduce Una nueva foto Cuelga en el cuadro Y al otro día Se realiza el acto Y esto fue Sin ninguna Orden de arriba Digamos Fue algo que Surgió espontáneamente De un grupo de 8 cadetes Bueno mirá Eso nosotros No No lo tenemos chequeado Lo que sí Hubo Muchísimo movimiento En las fuerzas armadas Y puntualmente En el colegio militar Por esa foto Que se iba a sacar Entonces De hecho Tres Oficiales Pidieron la baja El pase a retiro Otros se opusieron Y no tuvieron Esa dignidad De pedirla Pero hubo Mucho movimiento Incluso Se intentaron O se propusieron Otras metodologías Viñones Según Cuenta Horacio Verbisky Perdón Bendini Según cuenta Verbisky Le propuso A Alberto Fernández Que lo hicieran De una manera privada Al acto Y bueno En página 12 Lo liquida El perro A Bendini Porque dice Está claro Que no entendía La magnitud Del acto Que se venía Que finalmente Fue la que La que se pensaba Perdón Una cosa Bendini es quien Efectivamente Descubre Y el Shade De que sea Porque al ser Una foto No es una pintura Un óleo Que no lo tuvo Que hacer un artista De esos que hacen Como vemos en las pelis De persecuciones ¿Cuál es el valor De intercambiarlas Si el gesto En realidad es simbólico? O sea De guardar esa original Cuando la copia Es del mismo negativo No Ellos Cuando lo rogan Pensaron que boicoteaban El acto Que no se hacía el acto Nos llevamos la copia El cuadro No van a llegar a cambiarlo O se va a armar semejante Ah, no es que lo reemplazaron No, no Ellos se lo llevan Ellos lo que hacen Es arman un operativo comando En el único momento En el que no había guardia En el patio De honor Del colegio militar Como las películas El cuadro se descuelga El 24 de marzo ¿No? Del 2004 Se cumplen 20 años ¿Y esto cuándo lo hicieron? Un día antes Exactamente El 23 de marzo 24 horas antes Al mediodía Un poquito antes 22 horas antes Y dejan ahí El hueco en la pared Dejan el hueco Pensando que de esa manera Lo cagaban a Néstor Exacto Ellos se llevan La lámina en realidad Lo que hacen Es rompen el cuadro El vidrio Sacan la lámina Y dejan el marco ahí tirado Cuando llega el militar Que estaba a cargo Dice que se agarraba la cabeza Porque Se venía una grosa No sé en términos comerciales Si querés spoilear o no Porque a mí hay cosas Que leí del libro Que me interesa preguntarte Sí, lo que quieras Bien, perfecto ¿Hablaste con alguno De los protagonistas? Sí, sí Nuestra fuente Principal Digamos Y la que finalmente Nos dice Bueno, acá hay una investigación O acá hay un libro Es uno de los cabecillas De De estos cadetes Que robaron el cuadro ¿Y con qué te encontraste? ¿Él todavía reivindica Su Su accionar Todavía reivindica Videla? Veladamente Veladamente Como lo hacen ahora ¿No? Como que se dan cuenta Que no pueden hacerlo abiertamente Porque no saben Con quién están hablando Pero Relativizan La desaparición de personas Con frases como Bueno, si hubiesen Presentado a los muertos No se armaba tanto quilombo Textual Como si Bueno Lo torturamos Lo torturamos Lo acribillamos Y lo ponemos ahí Bueno Y así un montón De comparaciones De ese tipo Donde a mí me hace pensar Que siguen Con el mismo Bueno Con el mismo pensamiento Ellos Después nosotros recorrimos El colegio militar Y ahí yo por lo menos Hablo por mí No quiero hablar por Joaco Confirmé Muchos de mis prejuicios Es un lugar Donde Bueno Quiero decir Que no nos dejaban entrar Al colegio militar Ni los militares Ni el gobierno peronista ¿Cuándo? Ahora Ahora En el transcurso De la investigación Como que en ese sentido Coincidieron Ninguno de los dos Quería que Que se supiera Claro El hecho Néstor lo sabía Bueno Yo te puedo decir Lo que Lo que pudimos reconstruir Hay una frase De Néstor Que la reconoce Más de un compañero Incluso Horacio Berbisky Le llega el rumor Y Néstor dice Bueno El cuadro Encuéntenlo Y si no Aunque sea Con la foto Del cumpleaños Yo lo bajo Claro Como que el tipo Tenía claro Es que claro El valor simbólico Lo que iba a representar Recuerden que ese día Horas más tarde Se recupera la ESMA Es el famoso discurso No vengo a pedir perdón En nombre del Estado Nacional Por la vergüenza De haber callado Durante más de 20 días Bueno Ahí se arma Se arma también Es que es un día histórico No solamente para la Argentina Sino puntualmente Para la fuerza política Porque a partir de ese acto De restitución De la autoridad política A cargo del presidente Después bueno Todos los actos Reparadores posteriores Para mí tuvieron Como su origen ahí Bueno Ahí yo creo que En la pregunta De si bajó una réplica Bajó un falso cuadro Si debería haberlo hecho o no El valor simbólico Me parece a mí De esa bajada del cuadro Es que se corta Con una tendencia Que venía Después de las leyes De obediencia de vida Y el punto final Que tuvo que dictar Alfonsín Porque no le quedaba otra Y él lo reconoció Lo que sigue Es una escalada Donde Continúa con el indulto Y de la arruga 15 minutos antes De subir al helicóptero Firmó un decreto Donde se prohibía Juzgar en el exterior Delitos cometidos Entre el 76 Y el 83 O sea Apuntados a las Extradiciones De los represores Entonces creo que La bajada del cuadro Lo que hace Es romper con esa lógica Y a partir de allí Se reactivan los juicios Y fíjate que Bueno No sé si hoy Me estoy perdiendo Alguno Pero cuando Cuando estábamos Terminando de escribir Las últimas páginas Del libro Ya eran 1157 Los represores Que habían regresado A la cárcel O que han venido Por primera vez A la cárcel Que han venido Por primera vez Porque en realidad Era una decena En el juicio También el famoso También el famoso Nuestro peor momento Llegó con Claro Entonces yo creo que El valor simbólico Es eso Es como La llave que abre El regreso De los militares Que cometieron Juicios de lesa humanidad Vale Vale la pena Recordarlo A la cárcel Yo lo comenté acá Un poco al pasar Y lo comento Sin información propia Repito algo Que escuché Y le hago esta salvedad Porque no es Una fuente Que yo tenga Yo no investigué El tema Pero te lo comentaba Un poco Fuera del aire Hace poco Santiago Cuño Que algún vínculo Cercano Tiene con ese Universo Por lo menos Más cercano Que yo seguro Comentó en una editorial Al pasar Que hay un rumor Que indica Que uno de esos cuadros O que uno de esos lienzos Estaría en la casa De Victoria Villaruel ¿A vos te había llegado Ese rumor En algún otro momento? ¿Te enteraste por esa...? No Nosotros El rumor que teníamos Era que Villaruel Organizaba tours Después hizo Bastante público Para visitar a Videla Cuando estaba privado De la libertad ¿No? En prisión Le llevaba como jóvenes A formarse No escuchar Su parque Como una pasantía ¿No? Claro La cuestión es que Yo escuché A través tuyo El rumor de Cuño Fui a buscarlo Él habla de un suboficial De Angelo Exacto Da nombre De cual me dijeron Que es un personaje Bastante oscuro No te metas ahí Claro Pero bueno Lo nombramos igual Lo que nosotros Podemos decir Es que El cuadro Recordamos que Les conté Que había tres cuadros ¿No? La pintura Que sería el original El lienzo original El original La foto que reemplaza la pintura La foto Y sería la fotocopia Que reemplaza la foto Ya me molé Claro Sí, no Que es una Salud de un negativo ¿No? Es una foto La paradoja La paradoja o no Es que La imagen que elige Luigi Villordo Que es otro De los personajes Que reivindica A Videla y a Viñone Trabaja hoy En el colegio militar Con alumnos Nosotros pudimos entrevistarlo Nos contó toda su historia Él elige Él elige una toma La frase Se robaron todo Pero es como Hay algo con robarle Al peronismo Desde las manos O los cadáveres Profanaron el cuerpo De Eva Obviamente que no es lo mismo Que robar una foto Que el peronismo Va a hacer un acto ahí Pero hay algo como Con robarle Eso tan simbólico Que a veces Un cuerpo mismo Los genocidas Fueron muy chorros También Es una dimensión Que se habla poco De la dictadura No, pero como Se le roba al peronismo Mirá lo que te digo Y lo hablé con Felipe Piña Porque hicimos Un perfil de Videla También Que era Recontra difícil Porque ¿Cómo lo acotás? ¿No? Pero bueno ¿Sabés? La paradoja de Videla Es que Él no era un chorro Si los que estaban A su alrededor Obviamente Los que hicieron El plan económico Rodolfo Walsh Lo denuncia en su carta ¿No? Que toda la excusa Era para imponer Un plan económico Pero Videla En realidad Era un mesiánico Al que le importaba más El ejército Que Incluso Que La nación Recomiendo yo La La biografía Que escribe María Cevane El dictador Creo que se llama Ese creo que es un buen libro Para identificar El perfil De Videla ¿Te cagaste en algún momento? ¿Tuviste miedo? ¿Subiste algún tipo de amenaza? Porque te metiste Realmente en algunos Sótanos de la democracia ¿No? Sí Nosotros En realidad Tuvimos algunas advertencias No te respondí Lo de Villaruel Si querés Lo cerramos No, no Pero lo cerramos después Tuvimos unas advertencias Hubo un general Que se involucró mucho Tratando de que no hiciéramos el libro Nos mandó a decir Mirá El general prefiere Que no se Que no se publique Esa historia Y hace unos días Y hace unos días Me llegó un mensaje Por Mensaje De vía directa Por Por Facebook Que es la red social Que menos uso Pero me apareció un ícono Bueno Un muchacho me pregunta Por el libro Me empieza a sacar cosas Yo obviamente Quiero que la historia se lea Quiero que el libro se venda Entonces lo estás contando Entonces claro Sí, bueno No regateás información No, no Y le digo Bueno, espero que te guste Que se yo Cuando lo leas Bueno, bueno Vamos a ver si me gusta Yo lo conozco bien de adentro A ese tema Me voy a ver quién era Y bueno Es un muchacho Que tenía fotos con Aldo Rico Muy reivindicador De la teoría de los dos demonios Y que sospecho Que puede ser uno De los cadetes Que pidieron la baja Y que estuvieron Sospecho Ok, simplemente una sospecha Pero bueno Como que quiso intimidar Igual el libro ya está en la calle Y uno es inconsciente Cuando sos periodista Tomás recaudos Pero vas Te importa más la historia, claro Sí, vas para adelante Te cuidás, obviamente Joaquín Estuvo cubriendo la guerra de Ucrania Sí, sí Ahora hace una semana volvió Fue por quinta vez Che, hablame del colegio militar Que no te dejaban entrar Ni los milicos Ni el gobierno Contame por qué no te dejaban entrar Cómo lograste torcer esa negativa Y con qué te encontraste adentro Bueno, fue muy loco Tuvimos dos ministros de defensa Rossi, el candidato vicepresidente Y Tayana Ninguna de sus dos administraciones Nos abrió las puertas La cuestión es que un día Después de rebotar mucho A Joaquín le dicen Bueno, te tenemos que decir Que por la pandemia Es imposible ingresar al colegio Me avisa Joaco En ese momento Mirá vos, de la manera más bizarra Veo un tweet de Valenzuela Diego El intendente del 3 de febrero Que es donde está el colegio militar En Palomar Que dice que invita a todo el mundo Que quiera conocer el colegio militar Espectacular A visitas guiadas Y bueno, vamos Como hijos de vecinos Entramos Te recibe un militar muy simpático Que te cuenta toda la historia del colegio Es un lugar impresionante Les recomiendo que lo visiten ¿Recordás quién hizo el edificio? ¿Desde cuándo está eso ahí? Sí, bueno Es Caseros Es la casa de Caseros Esa La propiedad de Caseros Ahí se desarrolla La famosa batalla de Caseros Y lo increíble es que Bueno Toda esa historia te la cuentan Hasta que en un momento Se ponen a hablar de Muy simpáticamente De la tradición Del colegio militar De la familia militar Y nos cuenta que hoy El chosno nieto De Ramón Falcón Es uno de Los egresados del colegio Que está en una misión en el exterior Y te cuenta que Ramón Falcón Es un mártir Claro Al cual asesinaron un grupo O asesinó un anarquista Pero no te cuenta Toda su labor ¿Por qué? Claro Claro, digamos ¿Por qué se llegó a eso? Obviamente Uno no está de acuerdo Con ninguna muerte violenta Pero Ramón Falcón Es una persona que Fue el brazo ejecutor De una masacre De obreros Que reclamaron En una huelga Por condiciones de trabajo A partir de ahí Un tiempo después Le pusieron una bomba Molotov en su auto Y murió De la manera más cruel también Pero se sigue reivindicando A ese tipo de personajes Y después pudimos entrar A hablar con Luis Villordo El fotógrafo Y bueno Él es un tipo que vio toda la historia Ahí adentro Y nos dice que Videla es la persona más honesta Que vio en su vida Y que Viñone Es el mejor tipo Que pisó el colegio militar Hoy lo dice Hoy lo dice Entonces yo le recordé Que durante la gestión de Viñone Desaparecieron Fueron secuestradas Seis personas Tres de ellas Volvieron a Aparecieron Gracias a Dios Pero Fueron torturadas Uno de ellos Porque se confundieron De García O sea Lo torturaron Por las dudas Entonces cuando Esa fue la mejor persona Que pisó Claro Cuando volvieron Viñone le dice Bueno le tengo que Que pedir perdón Hubo un error de cálculo Pero ustedes son inocentes Mirá Entonces bueno Y él me dijo que no Que no sabe nada de eso Claro O sea que sabe toda la historia Pero algunas partes Se le olvidaron ¿Cuál es la importancia O con qué te estás encontrando Ahora presentando este libro En este momento En que en plena campaña Se vuelva a discutir Esa época En que hay discursos No negacionista Porque negacionista Creo que era Macri Estos directamente Lo reivindican No lo condenan De ninguna manera ¿Con qué te está pasando Cuando lo presentás? Y bueno A mí me parece que Ojo Cuando lo presentás Es también como un escáner De lo que piensa El del otro lado El que está Entrevistándome Y yo trato de ser Respetuoso Pero Si me entrevista Un periodista Muy de derecha En lo primero Que hace hincapié Es que En que Néstor bajó Como descansándola Néstor ¿No? Se comieron una madre Un falso cuadro Como que engañó a la gente Si me Entrevista Corea del Centro Digamos Ellos Son bastante mesurados Y hacen hincapié En En la historia Y si En Victoria Villaruel Les hace ruido Esta historia La vinculan Con lo que está pasando ahora ¿No? Con este Resurgimiento De la derecha Esto que te decía yo Un caldo de cultivo Con un olor muy rancio Y si vos Te pones a atar cabos Están por todos lados Yo no sé si ellos Sabían que Bueno Están los del colegio militar Están los de Victoria Villaruel Están los que organizan Un atentado Contra la vicepresidenta Como que hay mucho Un resurgimiento De una extrema derecha Que con un gobierno Totalitario Al frente de las fuerzas armadas Bueno No sé Que puede acabar Que cortito tenés que ser Para quedarte Con que Néstor No bajó un cuadro original Cuando como bien señalás vos Eso fue un acto simbólico A partir del cual Se restituyó La autoridad política Y que pudo darle fuerza También a la política De reparación De memoria Verdad Y justicia Y esto Que los milicos Muchos de ellos Fueron juzgados Murieron en la cárcel En cárcel común Así que conformarse con eso Parece medio cortito Yo creo que Bueno Muchos no llegaron por ahí A leer el libro O a terminarlo A mí me parece Que cuando vos ves El final del libro Y entendés el objetivo De estos Ocho personajes Que reivindicaban a Videla Y quisieron Salvarle el pellejo De alguna manera Bueno Entendés todo Y la conclusión Puede ser otra Nosotros Nosotros Tratamos de contar En el libro Excepto En el capítulo Del colegio militar Donde ya Era demasiado Que Un militar En gestiones En este momento Siga reivindicando Falcón Y que Personal No académico Del colegio Reivindique a Videla A Viñones Bueno Ahí pusimos Cargamos las tintas Un poco Pero También nos parecía Que los hechos Se cuentan por sí solos Y Si vos Estás reivindicando a Videla Nosotros hablamos Con Además lo que tuvimos Que hacer mucho Es guardarnos Nuestra opinión Para escucharlos Claro Y que ellos llegaran Al final Porque si yo El día Te indignás Claro Si yo el día Que entrevistamos Al cadete Cabecilla Ex cadete Hoy militar En funciones Que robó El cuadro De Videla Y cuando Me está Relativizando El terrorismo De Estado Lo cruzo Capaz que Él se levanta Y se va ¿Y sabés Lo que nos pasó Ese día Que fue Un día Increíble La entrevista Se realizó Saliendo de pandemia Con la ciudad Semi apagada Exactamente El día Que la policía Bonaerense Rodeó la quinta De olivos Y que horas antes Eduardo Dualde Había estado Planteando Que era posible Que en la Argentina Se viviera otro golpe De Estado ¿Te acordás? O sea que Era como que Te corría una cosa Y tenías Estaba muy vigente ¿No? Claro Y tenías enfrente A la persona Que había descolgado El cuadro de Videla Y que te estaba Reivindicando El terrorismo de Estado En tu cara En ese marco Donde pasaba todo Y en una ciudad Que estaba Prácticamente a oscuras Y después Un personaje muy De De otra época ¿Viste? Como Un psicobolche Como decía Charlie Claro Bueno Apagaba el teléfono Vamos al lado De la fuente Porque acá Las interferencias Van a impedir Si nos están escuchando Le sacaba la batería En un momento Le tuve que decir Mirá Yo necesito Grabar Grabar Sí Acordamos Que no vamos a decir Quién es ¿No? Pero si no No teníamos la historia Claro Che Creo que quedó pendiente Lo de Villarruel Lo de Villarruel Bueno Decíamos que Cunio Dio esa teoría Y lo que habría que ver Es si Villarruel ¿Qué cuadro tiene? Si la pintura Si la primera foto O si la foto Que finalmente Llegó a las manos Más oscuras Que hubo en la Argentina Ese es el El destino final Que le dan Al cuadro O a la foto De Videla Es el Más escabroso Que se le pueda ocurrir A una persona Es decir Llevarle el trofeo Al ser más siniestro Que tuvo la historia De nuestro país Bueno Villarruel Creo que está claro Totalmente Villarruel organizaba tours Para visitar A ese personaje Y yo no sé Si finalmente En forma de agradecimiento Él le dijo Bueno Vos te mereces Tener este cuadro Y fíjate que circular todo Porque ese mismo día Kirchner dice Hay muchos que están agazapados Muchos esperan Que todo fracase Para que vuelva a reinar El oscurantismo en la Argentina Y depende de ustedes Que la oscuridad El oscurantismo Nunca vuelva a reinar En la patria Y este libro Seguramente sirva también Un poco para eso Estamos hablando O estábamos Hablando del libro El cuadro Se consigue En todas las librerías Del país Así que bueno Lo recontra Recomendamos Y le agradecemos A Julián Zocchi Uno de los autores De El cuadro Por haber venido A conversar con nosotros Gracias Bueno Gracias a los dos Bien Y nada Vamos a dar un aplauso más Que Un aplauso Un poco las presentaciones Ahí está Estaban tres Tres aplausos Te vas con buen stock Gracias Julián Gracias Es por las constelaciones Por un hotel Por el mundial Es por todo Y más Tres estrellas Por gelatina Nos vemos en el próximo Hola, soy un algoritmo creado con la voz de Marco Saramburu y diseñado específicamente para recordarte que si nuestro proyecto te gusta, te interesa, te informa o te entretiene, es importante que nos banques. Para hacerlo tenés que entrar a gelatina.com.ar y hacer el aporte que puedas. Si te suscribís mejor, así de paso participás por los sorteos que hacemos en el programa. Es fácil, barato y necesario. Gracias por tu tiempo y por todo lo demás también. Hace tres años y medio yo voté por él, me lo pedí a la jefa, fui a obedecer. Si ya lo sé, la pandemia, la deuda, ¿qué más iba a ser? Pero te juro, no quiero tragarme otro sapo esta vez. ¿A quién voto? Pero ella quiere a Massa. No gana. ¿Y qué? Prefiero el voto a Massa y que no gane mi ley. Lo voto a Massa, al Chivo, a Tolosa, lo voto a cualquiera, pero no a la reta. Jamás lo votes a mi ley. Me fumo votar a Scioli, a Níbal Fernández, lo voto a Cafiero. Es demasiado, ya lo sé. Nunca votaría Bullrich, Lilita, la reta, toda la derecha. Con tal que no ganen, votemos a Massa, boleta completa. Leida Joyas presenta el valor de tus sueños. Un reality para conocer piezas únicas de Argentina. Cinco tazadores expertos en diferentes áreas y los famosos más divertidos con objetos increíbles. Desde el jarrón de Guillermo Cópola hasta pinturas de Quinquela Martín. Diez capítulos que te van a sorprender. ¿Estás listo? Amigos, este domingo primero de septiembre, Pachu Peña visita el salón de Leyva Joyas. Muy bueno. ¿Te imaginas qué joyas? Ya me estoy riendo. Ya lo veo a Pachu así. ¿Te imaginas qué joyas puede llevar a que los tazadores coticen? No te pierdas el valor de tus sueños a la medianoche por Canal 9, el reality de Leyva Joyas, que a nosotros la verdad que nos encanta y nos divierte mucho. ¿De qué te vas a disfrazar, Felu Boeto, cuando se confirme que el 65% de la Argentina no identifica la cara de Pablo Lallius y que vos claramente operaste en favor del primer participante? Y en contra de nuestro viaje a Playa del Carmen. Y en contra de nuestro viaje a Playa del Carmen. Porque también hay que ver cómo le cobramos nosotros esto que hizo. ¿Qué te pasa? Bueno, ya se perjudicó solo igual. No, me equivoqué. ¿Me equivoqué? Ver que con el correr de las olas se va a dar vuelta la encuesta. Vas a tener que rosquear muchísimo. No, no, no. Vas a tener que rosquear muchísimo. Voy a votar ya mismo. Bueno, lo conocí así a Pablo Lallius. O sea, me hace mucha gracia que Miguel lo nombra siempre, Miguel Granados, como chiste. Pero si le veo la cara no digo este. Yo lo conozco. Yo sé quién es. Che, ¿dije primero de septiembre? Primero de octubre era, ¿eh? Si dije primero de septiembre, pido disculpas, me refería a primero de octubre. Sí, me equivoqué. Evidentemente me equivoqué. Este domingo primero de octubre, lo voy a decir de vuelta porque si no soy un boludo. Este domingo primero de octubre, Pachu Peña visita el salón de Ley Bajoyas. Así que vamos a estar ahí prendidos a la pantalla de Canal 9 para ver el valor de tus sueños. A la medianoche, el reality de Ley Bajoyas, pido perdón, un error mío. Nosotros así, de paso con eso, nos vamos retirando. Ya estamos. Che, además de lo de Cristina, pasó algo el fin de semana, nos dejamos de lado alguna noticia importante. Massa anunció unas medidas para monotributistas, para autónomos, que cuando te pasas del máximo de facturación no caigas directamente en autónomos. Y más me cuesta entenderlas del todo, así que las leí una y otra vez y no terminé de entender. Quizás Ale Barrio nos puede explicar en algún momento. Bien. No, y hubo mucha saga. El radicalismo le está cayendo fuerte a Macri por el jueguito con Milley. Ah, no, claro, hubo elecciones y ganó Cornejo en Mendoza. En Mendoza ganó Cornejo, Bullrich fue y se subió, por supuesto. De siete gobernaciones que ganó juntos por el cambio, cinco son de los radicales. A ver si ponen los huevos sobre la mesa, hermano, y se le plantan un poquito. Bueno, están plantándose un poquito y en el medio de eso estuvo ese acto de Massa con todos los gobernadores del norte, incluido Morales. Sí. Y ahí Massa dijo, yo voy a hacer, ya lo dijo también en la nota que te decía antes de Nova Aresio, voy a llamar a un gobierno de Unidad Nacional. No les sorprenda que haya gente de otros partidos en... Yo creo que termina mi ley de ministro de Economía. Como bueno, hizo ese llamado y estaba ahí Morales, que veo que Gildo Infrán le decía, dale, aplaudí, boluda, aplaudí. Como ahí un jueguito, bueno, ya todos sabemos bien quién es Morales, de todas formas, ¿no? No, no, hace falta volverle un personaje simpático porque Massa lo integre a un acto. Obvio. Yo mencionás a Gildo y no quería dejar de decir que yo este fin de semana tenía previsto visitar la provincia de Formosa. Ya tenía todo, me habían invitado los compañeros, tenía el hotel, tenía el pasaje, tenía la charla armada. Sabrán entender que, bueno, por lo de Cristina tuve que suspenderlo, no sé si postergarlo. Vamos a ver si encontramos alguna nueva fecha. Pedirle disculpas a los compañeros y compañeras ahí de Formosa que dije que iba y no pude ir. Perfecto. Me parece que esas son las cosas que pasaron. Sí, lo último. Comentaba Julián que algunos periodistas estaban contentos bajándole el precio a que Néstor descolgó un cuadro que no era el original. El que sí era el original es el Videla que murió en el inodoro en una cárcel común. Así que ahí no nos equivocamos. Por ahí el cuadro no era el original, pero el Genocida sí. Y eso es lo importante. Ese fue el objetivo, ¿no? También. Bien. Gracias Julián por tu visita, tu doble visita, porque has venido también el lunes pasado. Cuando se enteró que yo iba a estar con Cristina, dijo me parece que voy a ir mejor el lunes que viene. Se bajó a último momento, hubo que rellenar. Se bajó a último momento, fue rarísimo. Bueno, gracias Joa, gracias Felu. Yo les repito que voy a estar ahora a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, en la Universidad de Moreno. Que me invitaron ahí los compañeros del Centro de Estudiantes a charlar un rato. Eso nomás. Esclacular. ¿Bien? Yo creo que estamos bien. Bien. Que vuelva Marcos mañana. Que vuelva Marcos. Que vuelva Marcos. Si no tenés jingle para esta semana, no te preocupes. Hay mucho. No te preocupes. Yo esta semana ya creo que no llego. Porque hice uno que te vas a caer de horto. Te vas a caer de... Hice no, hicimos, hicimos. Y no voy a decir con quién, porque quiero que sea una sorpresa. Bueno, te estoy ansiosa. Puedo hablar de Cristina. Milagro, ya hablé. Dale, rebuina. Rebuina un poco. Estuvimos una hora hablando de Cristina. La que empató boca con... De la una menos cuarto a la dos menos veinte, más o menos. Bueno, gente, suscríbanse al canal, pónganle me gusta al video, que eso realmente no les cuesta nada. Dejar un comentario, todo eso a nosotros nos sirve. Y si quieren, pueden entren a gelatina.com.ar Y suscríbanse también Paganini. Paganini. Pongan la plata. Hasta mañana. Hoy es luna recién, ¿eh? Vamos a meterle. Con toda. A meterle que falta. Chau Joa, chau Felu, chau Sofi. Chau a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias. Nos vemos hoy en la Universidad Nacional de Moreno. Saludos desde el Centro de Estudiantes, Miguel Ureña. Saludos, compañero. Te veo en un rato. Espero que me des un fuerte abrazo. Chau.